MISMO LA! PODER! TODO! MISMO LA! MISMO! MISMO! PODER! UAH! Que comience la fiesta! Ahora dile! OYOCA! VEM PACÁ! OYOCA! VEM PACÁ! VEM PACÁ! Mmm, Hmm, 3 4 5 no me encanta más de alguien que te marca como yo me encanta que yo no tengo lugar soy yo que tengo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!